Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes, después de las 12 del día, vamos hasta la 1 de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer originar desde M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. También estamos con la 105.7 FM en Cali, la esquina para Cali, para el Valle del Cauca, para el occidente colombiano. También a todas las emisoras y a todos los oyentes que están a través de esas emisoras que tienen nuestro sonido. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.com. En fin, a todos un abrazo y un saludo 16 de junio del año 2021. Y Marino, lo prometido es deuda. Dijimos que cuando ya fuera oficial el tema de Osorio, pues hablaríamos del tema de Osorio. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Qué tal líder hombre? Complacido de escucharte y de compartir nuevamente este segmento de Taquito con Marino denominado Frente a Frente. Correcto señor, América ya ha hecho oficial hoy, como se ha prometido, día miércoles, ya la vinculación del técnico Juan Carlos Osorio. La verdad que mucha gente, entre ellos yo, pues terminamos sorprendidos porque pues no fue humo, como dicen la gente hoy por hoy, sino que fue una realidad. Ahora, ¿qué fue una negociación dilatada? Claro, no es sencillo llegar a los acuerdos, a las exigencias, a las garantías, más que exigencias, garantías de trabajo de un técnico de semejante porte, de semejante magnitud. Y bueno, pues leo muchos comentarios, creo que en la gran mayoría la hinchada de América está muy contenta, satisfecha, ¿sí? Y a la espera, pues, de nombres de refuerzos que ya poco a poco se van dando a conocer y que desde luego, pues, tienen el visto bueno absoluto del nuevo técnico Juan Carlos Osorio. El peregrino que llega a conducir este América, ojalá por mucho tiempo, ¿no? Ojalá por mucho tiempo y brindando los réditos que la gente espera. Porque, pues, como siempre digo, los técnicos no van a la cancha, a la cancha van a los jugadores y ya es responsabilidad del técnico de hacer una buena escogencia, una buena selección y su trabajo en el orden táctico y funcional del equipo y la respuesta de ellos dentro del terreno de juego. De modo que, de mi parte, por lo menos, bienvenido Juan Carlos Osorio, un técnico de campanillas, como suele decir ese líder. Sí, es un técnico, indudablemente, que engalana el fútbol colombiano. Osorio es un técnico muy preparado, más allá de los resultados que se le puedan dar, más allá de la última temporada con Nacional, que no fue buena, pero la primera temporada con Nacional le dio seis copas a Nacional. Seis copas a Nacional. Y yo vuelvo al punto, ¿no? Osorio es uno de los técnicos preparados que tiene este país. Y si queremos levantar el nivel del fútbol colombiano, cuyos resultados, a nivel internacional, son tan pobres, digo, a nivel de clubes, pues, hombre, tenemos que llenarnos de técnicos capacitados, de técnicos capaces. Ahora, vale la pena puntualizar, ¿no? Que esto no es como hágase la luz y luz se la hizo. No, hágase la luz y la luz fue hecha. Esto requiere de un trabajo, esto requiere de una realización, de un desarrollo, de un proyecto futbolístico, que, bueno, seguramente por el nivel del fútbol colombiano puede dar resultados a corto plazo. Pero yo pienso que para formalizar un trabajo, un verdadero proyecto, hay que contar por lo menos con seis u ocho meses, líder. No sé qué tú piensas. Lo que yo pienso es, y lo que me pregunto es, si el hincha espera. ¿Entiendes? Porque el hincha lo que necesita es que en sus proyectos las cosas salgan rápido. Y no sé si estoy equivocado, Marino, pero podríamos hacer la lista. Con el debido respeto que merecen todos los técnicos que han pasado por América, unos con mejores resultados que otros, unos siendo campeones, otros no con tanta suerte o con tanta fortuna, sí. Pero yo creo que Osorio tiene que estar entre los tres técnicos más importantes que ha contratado América en los últimos, ¿qué? En los últimos cuarenta años. No, mira, líder, hay que ser muy concreto. Osorio está en una carpeta de los mejores técnicos de este continente. Sí, después usted verá en qué lugar lo pone. Pero yo sí creo que está en un top 10 de los mejores técnicos de este continente. Pero es que mira, que en América, en América, contratado como técnico number one, el médico Ochoa. El médico Ochoa, que le dio tantos títulos a la América. Además recuerda que la contratación del médico Ochoa fue un palazo en su momento. Pero fue un palazo en su momento. América tuvo a Pacho Maturana como técnico. Después de haber participado con la Selección Colombia en los noventa, tal, tal, tal. Tuvo a Pacho Maturana como técnico. Que además fue campeón con América, ¿no? Que fue campeón con América. América tuvo como técnico al Chiqui García. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro. Chiqui García. Y ahora tiene a Osorio. Pero tuvo también en esos interregnos, tuvo un Jaime de la Pava, por ejemplo. Que llegó, se jugó una papeleta y de la Pava se convierte en un técnico ganador con América. Pero si uno se pone a mirar la lista, yo creo que Osorio llega a esa sala de los grandes técnicos que ha contratado América a lo largo de su historia. Yo creo que hay que reconocérselo a Tulio Gómez, ¿no? Porque no es fácil, lo dijiste ahora, no es fácil y no es barato contratar a un técnico como Osorio. Ahora, hay que mirar qué le van a llevar a Osorio. Yo tengo aquí una lista de jugadores que tengo entendido, ya están muy adelantados en América, como Larry Angulo. Como David Lemus, que ya se hizo una presentación en América o por lo menos a través de las redes sociales. Deiner Quiñones están diciendo que puede ir al cuadro de la América de Cali. Pero no sé, no sé, me parece que América, que América daría un golpe de opinión con otro tipo de jugador. Te quiero decir, o lo que le quiero decir a la gente es que, pues uno conociendo lo mucho o poco que sabe Osorio. En el equipo de él no se mueve una hoja, sin su voluntad, ¿no? Ayer, por ejemplo, la gente andaba un tanto alborotada. En razón de la salida de Carrascal hacia el fútbol de Paraguay, destino cerroporteño. Y caray, pues aquí el asunto se plantea como que, bueno, y América trae a Osorio, pero en vez de reforzarse está desbaratando el equipo. Yo les puedo decir que, para que Tulio Gómez y su junta directiva y su presidente tomen esa decisión de enviar a préstamo a Carrascal al fútbol de Paraguay, debe estar con el visto bueno absoluto del señor Juan Carlos Osorio. Con Osorio no hay imposiciones de ninguna naturaleza. Digamos, no hay fuerzas externas que a Osorio lo obliguen a contratar a fulano, a descartar a vengano, o a formar en su equipo titular a este o al otro. Pero, ¿es su voluntad con la razón o sin ella? ¿O no es así, líder? Sí, no. Él es así. Él es así. Ahora, por eso los triunfos que se den, los logros, pues tienen el gran porcentaje de su trabajo y de su manejo. ¿Ya? Así como sus fracasos. Así como sus fracasos. Porque cuando usted asume, Marino, y asume la total responsabilidad, usted es el dueño de sus éxitos y el dueño de sus fracasos. Sí. Para que de una vez la gente no vaya teniendo claridad sobre el particular. Que le están desarmando el equipo a Osorio. No, 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 no. Osorio no es de eso, pues. Con la primera ficha que le toquen sin su consentimiento inmediatamente. Hasta luego, señores. Es la personalidad de Osorio y la forma de ser él. De modo que, pues no hay razón para rasgarse las vestiduras en el caso de Carrascal. Simplemente el señor determinará, o determinó, por qué moverlo de la plantilla y punto. Ahora, después de los resultados, hablarán por su gestión, ¿no? Hablarán por su gestión. Y estos muchachos que están llegando al equipo son también del agrado, ¿sí? Del señor Osorio. ¿No? Ahora, creo que, pues, Tulio Gómez no solo le ha dado satisfacciones en cuanto a resultados o títulos a la hinchada americana, sino que ahora, pues, le da gusto, con un clamor, porque el hincha, después de Juan Cruz Real, después del otro, me llamaba Pedrito de Portugal, y otras hierbas, pues, le reclamaba eso a Tulio Gómez. La presencia de un técnico, pues. Un técnico con lugar, un técnico con un sitial importante. Decían ellos, pues, técnicos fracasados, técnicos baratos. Pues este ni es fracasado, ni es barato. Y por el contrario, yo pienso que es un hombre rimbombante. De eso no hay ninguna duda, líder. Sí, ahora, yo insisto, ¿no? Yo creería, falta ver que le ha pedido Osorio, más allá de los jugadores que ya nombré, le ha pedido al técnico, ¿no? Al presidente de Nacional, al presidente de América. Porque él es un técnico exciente. Mira, si yo me pongo a mirar lo que pidió la última vez que estuvo en Nacional. Él pidió a Fabián González Lazo, un régulo tres cuartos. Él pidió a Andrés Andrade, se lo trajeron. Él llevó a Deiner Quiñones, que estaba en el Medellín, ahora lo quiere llevar a la América. Él llevó a Estefano Arango, que no le funcionó. No le funcionó en Nacional. Él llevó a Diego Braguieri, un argentino que ya había pasado con el mirón por Atlético Nacional, que era de Nacional, y lo recuperó para Nacional. Y llevó a Gustavo Torres, jugador que dicen ahora podría llegar de nuevo al fútbol colombiano, en este caso, a la América de Cali. Entonces, debería que esperar, ¿no? ¿Cuáles son los jugadores que él va a pedir? Mira, sin decirte, sin querer llegar a ese punto, de que Graterol no es buen arquero, casi que estaría pensando que él va a pedir un arquero. Ya. Sí, vamos a esperar a ver qué más decide el señor. Porque, entre otras cosas, luego de la salida de Osorio, de Nacional, en esa temporada que no fue la mejor, ¿qué logros ha obtenido Nacional a la fecha líder? No, no, lo de Nacional ha sido un fracaso, pero un fracaso por donde usted lo mire. Claro. Por donde usted lo mire. Tanto que... Nacional sale de Osorio. A ver, Nacional sale de Osorio. Ya. Y le da a Alejandro Restrepo la oportunidad de manejar el equipo. Bueno, primero, primero fue, no, eso fue con Auturi. Nacional sale de Osorio y le da la oportunidad a Alejandro Restrepo. Restrepo es el técnico interino y llaman a Alexander Guimaraes. Guimaraes llega a Nacional y fue fracaso rotundo. Restrepo es asistente de Guimaraes. Hoy Nacional lleva a Alejandro Restrepo, ¿no? A ser técnico de Nacional. Pero lo de Nacional, y yo recuerdo muy bien la última etapa de Osorio en Nacional, es que la hinchada terminó Domaman con Osorio. ¿Por qué? Porque es que, hermano, hay que entender muy bien al técnico. Y el técnico, este es un técnico de rotaciones, por ejemplo. Y no todos, hermano, aguantan las rotaciones. Ni los jugadores, ni la prensa, ni los aficionados. Por eso, por esa razón, mi primera advertencia, ¿no? Si la gente consideraba que era un absurdo que el señor Juan Cruz Real ubicara a este muchacho Ortiz en ocasiones como lateral izquierdo, pues es poquito para los movimientos que vendrán ahora con Osorio. Porque si hubiera un paro, a Juan Cruz Real fue por eso. Porque improvisaba un central como Ortiz, como lateral. Entonces les quiero decir, eso es mínimo para los movimientos que hará Osorio, no solo de rotación. Es decir, que entra fulano, sale Mengano, juega este, no juega el siguiente partido, va el otro. Sino movimientos dentro de la cancha, cambios posicionales de los jugadores. ¿O no es así líder? Claro. Ahora, Osorio es un técnico que milita en el grupo de los técnicos ofensivos. A él le gusta el ataque. A él le gusta el ataque. Pero a él le pasó, y estoy hablando del último Nacional, a él le pasó en Nacional lo que le pasa a uno en la casa con la cobija. O sea, se tapa los pies y se le destapa la cabeza, o se tapa la cabeza y se le destapa los pies. La teoría de la cobija en la casa del pobre. Eso le pasó a Nacional. Usted veía a un Nacional que atacaba, a un Nacional que marcaba goles, pero a un Nacional que le hacían cualquier cantidad de goles, simple y llanamente por una terquedad de él, de querer jugar con tres hombres en el fondo, de jugar con volantes lentos en el regreso, de que le explotaran las esquinas, y casi siempre arrancaba los partidos perdiendo. Por eso le digo, la gente terminó fundida. Ahora la gente, también hay que decirlo, en su primera etapa, cuando se fue, lo despidieron con lágrimas en los ojos y con estadio lleno solamente para despedir a Osorio como uno de los grandes técnicos que pasó por Nacional. Pero el fútbol y la vida, mi querido Marino, es de momentos. Ahora, llega Osorio a la América. Llega Osorio a la América. ¿Cuál es la expectativa? Hombre, entregarle a la América a un técnico grande. Y entregarle a la América a un técnico grande, seguramente con una nómina que él va a armar y que tendrá que ser una nómina grande. ¿Para qué? ¿Para clasificar a los ocho finales? No, hombre. Para ir a los torneos internacionales y ser protagonista a la América. Para ir a torneos internacionales y ser protagonista a una nómina hay que meterle jugadores muy diferentes a los que están manejando por estos tiempos. Muy distintos. Porque es que lo de Junior es un ejemplo muy claro. Con jugadores que no están repetidos en otros clubes colombianos. Es que yo te pregunto, líder, ¿quién tiene un Borja? ¿Quién tiene un Teo? ¿Quién tiene esa clase, ese tipo de jugadores? Un arquero como Viera, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué otro equipo tiene jugadores similares? Y sin embargo, tampoco ha podido. Entonces, en esto hay que ser prudente. En esto hay que ser prudente. Para una figuración internacional hay que involucrar en las nóminas jugadores muy distintos a estos que ahora se mencionan o se negocian. Creo que en eso estamos, ¿no? Sí, en eso estamos. Pero yo te digo, estoy totalmente convencido de que no se ha hecho público pero Osorio debe tener en la lista dos jugadores o tres jugadores de mucho recorrido para poder armar su proyecto. Y entre esos jugadores un arquero. Entre esos jugadores un arquero. No porque Graterol no sea buen arquero. ¿Estamos claros en eso? Sí, sino porque él quiere otra característica de arquero o él maneja otra característica de arquero. De manera que hay que mirar, hay que esperar. Es que yo me acuerdo cuando llegó el médico Ochoa, acordate, lo que le trajeron al médico Ochoa de entrada y lo que le trajeron al médico Ochoa a lo largo de todas las campañas que hizo con el América. Claro, eran otras épocas y era otra chequera. Otras épocas y otra chequera. Cuando llegó el doctor Maturana, ¿cómo era el América? ¿Qué jugadores tenía? Cuando llegó el Chiqui García, ¿qué jugadores tenía el América? De allí, de allí que lo de Jaime de la Pava sea tan relevante, tan importante, porque es que a de la Pava le tocó ya el momento de la Paca Flacas y de la Pava hizo un equipo con jugadores que venían de abajo y con ese equipo salió campeón. Sí. Por eso creo que a de la Pava hay que hacerle un gran reconocimiento en América, pero un gran reconocimiento. Sí, a Jaime le tocó el desmonte del día en América, ¿no? Sí, a Jaime le tocó el desmonte cuando ya se fueron viniendo jugadores como Lozano, como Vier. Cuando ya quedamos en la realidad. Sí. Cuando ya quedamos en la realidad. Sí, absolutamente sí. Cuando pasamos del BMW y del Mercedes-Benz al Renault 6. Exacto. Exacto. Ahí no hay nada que agregar al tema, líder. Al tema. Esperemos. Oiga, ahora que le estoy hablando de la Pava, pues tengo que hablar de Cortuluá. Uy, lo del TAS. Lo del TAS. Hombre, yo creo que, y hablé con él esta mañana, ¿no? Nacho Martán está muy contento. Pero Nacho Martán lo que dice es, Rafa, es que, hermano, uno tiene que cuidarlo de uno. Y si yo a usted le presto algo y usted no me lo cuida, pues me lo va a tener que pagar. Ajá. Y eso fue lo que pasó. Absolutamente cierto. Así es, así de sencillo. Pero el tema es muy delicado para Nacional. porque es que son cinco millones de verdes más intereses. Y el, intereses desde el año 2014. Ojo pues, no es intereses de la semana pasada. Eso hay que llegar a una cifra conciliatoria, ¿viste? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué va a hacer Nacional? Ya Nacional lo dijo a través de un comunicado y para poner en contexto a la gente hay que indicarle que un tribunal que se llama Tribunal Superior Federal de Suiza, que parece que es como una corte suprema de justicia por allá, ha planteado que la decisión que tomó el TAS, el TAS, de ponerle una cifra a la querella entre Cortulua y el Atlético Nacional por el traspaso de Fernando Uribe, ese, ese tribunal del TAS, según el Tribunal Federal Suizo, no estaba en capacidad de hacer eso y por lo tanto lo que ese tribunal del TAS había determinado queda anulado ante la justicia. Ese es el punto. El punto no es que el Tribunal Federal de Suiza le esté dando la razón a Cortulua, no, le está quitando, le está quitando la imposición, la imposición de una cifra y la validez de la determinación del TAS. Entonces, como eso pasa de esa manera, toma validez y toma vigencia la determinación del Tribunal del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol que falló a favor de Cortulua castigando a Nacional indicando que le tiene que reconocer a Cortulua 5 millones de dólares. Ahí sí está el tema. Entonces, ¿qué le toca a Nacional ahora? ¿Y qué es lo que Nacional va a hacer? Nacional ha planteado que ante FIFA el Tribunal Federal Suizo no tiene ningún aval, que ante FIFA en los entes reconocidos para dirimir este tipo de situaciones el que está avalado es el TAS. De allí se va a pegar el Atlético Nacional. Entonces, ese tema va a ser un tema jurídico muy interesante, pero muy interesante, tema en el cual uno ya no entra porque nosotros no somos abogados. Sí, claro. Y mucho menos abogados de derecho deportivo. Pero lo que sí te digo es algo. Ese tema lo manejaron muy mal en Atlético Nacional. Totalmente. Pero así, muy mal en Atlético Nacional. Ahora, si esto tiene un responsable en Atlético Nacional, se llama Juan Carlos de la Cuesta, presidente en Atlético Nacional en su momento. Y le corresponde también a Andrés Botero parte de la responsabilidad que le dejaron ese chicharrón a Juan David Pérez y Pérez trató de arreglar y Pérez es el que consigue el fallo del TAS y le paga 150 mil dólares a Corto Uluá que fue lo que obligó el TAS a pagarle al cuadro de Corto Uluá. Pero resulta que Corto Uluá no sé. Porque es que a mí me llamó mucho la atención cuando a veces fallo. Porque es que vos no puedes cambiar una demanda de 5 millones de dólares por 150 mil dólares. Claro. Ahora para dejarle sus abogados se movieron y vea ahí van. Para dejarle al oyente una claridad en el asunto pues las razones de Corto Uluá ¿cierto? Lo que se deberá determinar es el monto. Si son 5 millones de dólares son 8 son 10 o si son 2 o si es 1 únicamente. Eso sería el último pataleo ¿correcto? Pero que la razón que tiene Corto Uluá eso no lo ha discutido absolutamente nadie ¿o qué? Claro. Además hay que contarle a la gente para ponerla en contexto. Claro. Corto Uluá dueño del 50% de los derechos de Fernando Uribe cuando Fernando Uribe Corto Uluá lo manda al Quievo Verona y Corto Uluá y Corto Uluá hace un negocio con el Quievo Verona luego Nacional le compra al Quievo Verona una participación de 2 millones de dólares en el negocio de Fernando Uribe cuando el jugador viene a Colombia Corto Uluá que tiene derecho sobre la transferencia de Fernando Uribe habla con Nacional y le dice bueno listo vamos a hacer una cosa que el jugador venga a Nacional pero si sale un negocio internacional o si sale un negocio por Fernando Uribe Corto Uluá considera que el pase del jugador vale 10 millones de dólares por lo tanto si ustedes son dueños de la mitad y nosotros de la otra mitad a nosotros nos corresponden 5 millones de dólares y eso quedó firmado resulta que fue pasando el tiempo en esa época estaba Osorio en Nacional fue pasando el tiempo el jugador no dio pie con bola porque el jugador no le fue bien en Nacional precisamente por las rotaciones no le fue bien en Nacional Nacional presta al jugador a millonarios cuando el jugador va a millonarios a préstamo va pasando el tiempo Nacional no le extiende el contrato al jugador el jugador tampoco hace mucha fuerza porque se extiende al contrato porque cuando termina el contrato los derechos deportivos quedan del jugador entonces el jugador se quedó con los derechos deportivos y el jugador se fue para el Toluca y luego se fue para Flamengo y comenzó a dar vueltas entonces Cortuloa en ese momento dice y mi plata y lo que está firmado quien me va a responder entonces le toca responder a Nacional ese es todo el lío un novelón un novelón ahora algo leí en este par de días de parte de los fanáticos pues hombre si es cierto eso de los 5 millones de dólares porque Nacho Martín aproveche para montar un equipazo que sea protagonista que vaya a torno internacionales yo si creo que la gente pues que piensa si tiene que bajarse de esa nube no es el objetivo de Nacho Martín Nacho Martín no está para competirle a Junior ni a Nacional ni a Deportivo Cali ni a América ni a otros equipos de los principales de Colombia en figuración creo que no somos claros ¿no líder? sí claro o sea pues que bájense ahora nosotros somos muy dados a manejar la chequera del otro claro claro no a mí me dicen no Marino se ganó la lotería le digo ah entonces uy Marino debería comprar esto y esto y esto y comienzo yo a hacer fiestas con la plata no 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 la gente que se baje de esa nube esa no es la política de Cortuloa y mucho menos de Nacho Martín que si consigue o vende un jugador en 30 millones de dólares por decir una cifra esos 30 millones los va a invertir en tres jugadores de altísimo nivel para entrar a competir en Copa Suramericana o en Copa Libertadores además esa no es la filosofía de Cortuloa exacto como lo decimos en la presentación de este programa eso depende de la misión de cada equipo la misión del envigado es vender jugadores como lo digo en la promoción inicial exacto y Cortuloa también Cortuloa también es sacar jugadores vender jugadores y tratar de mantenerse ahí en la categoría ganar de la B a la A a ver qué pasa estamos hablando de misión y visión muy diferente a la de otros equipos seguro vamos a la pausa líder ¿te parece? me parece porque le tengo una bomba dale la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay la roja! tomémonos un tinto y abrázame que Colombia lo que quieras tomar café tinto, tinto, tinto mi Colombia lo que quieres tinto vuela que vuela que es el lamento viento, viento me moscate tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja águila roja águila roja pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año CREDINOMINA en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman quiero dar testimonio de CREDINOMINA soy policía activo tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en CREDINOMINA me dijeron que sí que no había ningún problema yo por eso recomiendo a CREDINOMINA info 882-9242 CREDINOMINA CREDINOMINA 8938 síguenos en redes sociales como arroba starfit.com o en arroba steve moscosos starfit.com tu salud es nuestra prioridad johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304 521 6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones Fiesta Decoración La Hora Loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número 13103 y carrera novena 13121 segundo piso Info 884 1385 885 1793 Piñatería Don Roque 105.7 La esquina La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Muy bien, continuamos estamos frente a frente con Mariano Millán nuestra cita de todos los días de lunes a viernes después de las 1 de la tarde perdón, después de las 12 del día vamos hasta la 1 de la tarde para cerrar el tema de lo de Nacional Cortuloa Fernando Uribe 5 millones el TAS el Tribunal Federal Suizo bueno, en fin para cerrar todo ese tema quiero indicar que el tema grave para Nacional es que si Nacional no paga ese dinero además dicen que esa determinación ya no tiene apelación eso lo contestarán los abogados pero si Nacional no paga ese dinero 5 millones más intereses desde el año 2014 Nacional no puede contratar jugadores ni puede vender jugadores así de simple eso es como cuando uno lo reportan allá en datacrédito queda bloqueado ¿no? cuando uno lo reportan en datacrédito hermano quedó muerto financieramente ¿sí o no? le toca cubrir a la guábala para cualquier gestión ahí tarjeta de crédito ese es el tema el tema para ellos claro que alguien podrá decir con mucha razón me podrá decir no, pero Rafa si Nacional acaba de vender a Gerson Mosquera en 8 millones de dólares en el fútbol inglés bueno vuelvo y digo la gente feliz con la chequera del otro hermano y esa plata para desprenderse de ella duele uno y la llevan del otro así el otro tenga la razón y así el fallo favorezca al otro bajarte de 5 millones de dólares más intereses viejito por más que tengas por más que tengas violento hermano violento ¿ya? sí bueno te dije que te tenía una brava sí, que una bombota me dijiste una bomba como la allá de del cantón ese de Cúcuta ay no no me digas eso te vaina en este país tenaz no tenaz hermano tenaz tenaz viejo tenaz 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 bueno no lo que te iba a decir es lo siguiente hoy a las 11 de la mañana información de Camilo Pinto los jugadores del Deportes Tolima se fueron de la concentración con maleta y todo ¿y eso? se fueron en grupos de 3 o 4 taxis de manera repentina se fueron llamé a Camilo Pinto y le pregunté Camilo en este momento está al aire pero le pregunté ¿y qué pasó? y me dijo Rafa no arreglaron premios de manera que es la bomba del momento uno de los equipos finalistas uno de los equipos finalistas del país que es el Deportes Tolima los jugadores no arreglaron premios y se fueron de la concentración y algo que no ha sido muy común en Deportes Tolima es donde recuerdo ¿no? no y negociar con el senador usted sabe lo que es eso sí pero ya ya te quiero decir que hoy por hoy el pueblo colombiano a todos los niveles se ha surtido de una tremenda rebeldía ¿no? sí y el asunto no pasa porque esto es así y es así no mira por ejemplo cómo toma maleta los jugadores del Tolima y bueno no acordamos entonces hasta luego ¿y quién queda caminando las pestañas es el director técnico pues claro queda Hernán Torres ahí una situación complicada no imagínate uno hablando con el dueño del equipo no hombre mire que la gente se me fue necesito concentrar nuevamente el plantel esto y lo otro eso es lo que hay y punto si no quieren que no vuelvan entonces ay hermano pobre Hernán Torres pobre Hernán Torres de manera pues que hay que estar pendiente de eso porque esa es la noticia del momento esa es la noticia Marino ¿los partidos quedaron para cuándo recuérdeme usted? pues hombre es que jugamos mañana ¿no? la final del fútbol colombiano mañana se hace el partido de ah entre otras cosas mañana a las 8 de la noche en Ibagué entre otras cosas me llamó la atención el comunicado del Tolima yo no sé si lo tienes el comunicado del Tolima dice que se va a hacer el partido en el mano de Murillo Toro a partir de las 8 de la noche sin público y sin prensa ya quedó subrayado eso sin prensa bueno pues hombre casi 600 muertos por día pues que puede decir a raíz del coronavirus porque la cifra de ayer fue de 599 fallecidos 600 600 600 entonces pues si a mí me me toca manejar esa situación digo tienen razón no 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 lo que pasa es que eso va siendo carrera ¿no? Marino esto va a terminar en la televisión Marino hace rato usted y yo lo hemos conversado sí claro esto va a terminar en la televisión como en México esto va a terminar yo recuerdo una vez en el estadio de Monterrey y como aquí no hay una asociación periodística que se haga valer para un partido para un partido del Deportivo Cali en Monterrey México llegué preguntando por las cabinas de radio aquí hace años no tenemos cabina de radio simplemente porque la radio no transmite el fútbol y en México no hay cabina de radio en ningún estadio porque ninguna emisora transmite el fútbol solamente televisión pero no este año hace muchísimos años por lo menos 10 o 12 años además las televisoras son los dueños de los equipos exactamente para allá vamos líder no para allá vamos y como no hay una asociación periodística que se haga valer no pasa lo que pasa pasa lo que pasa muy duro muy duro venga vio el partido ayer de Francia Alemania la pregunta ofende líder la pregunta ofende yo te lo voy a decir yo te lo voy a decir no por el resultado sino por lo que vengo viendo a ese rato a mí esta Alemania no me gusta ni poquito ni poquito y estaba haciendo ayer una reflexión reflexión pues que ayer la volví a recordar porque es que vengo pensando en eso hace rato hace mucho rato ¿cuánto beneficio le dio guardiola al fútbol alemán lo benefició o lo perjudicó porque es que hoy estás viendo hoy estás viendo una una Alemania totalmente desnaturalizada de la Alemania que nosotros siempre vimos una Alemania que era combativa una Alemania que era rapidísima una Alemania que era contundente una Alemania hermano que pero resulta que cuando llegó guardiola gran técnico voy a decir que guardiola no es gran técnico que tal cuando llegó guardiola al Bayern yo recuerdo que lo hablé con Carlos Eduardo Vargas y Vargas me decía mira lo llevan porque es que quieren darle un poquito más de mercado y marketing al fútbol alemán y que mejor que el Bayern y el Bayern con esa cantidad de jugadores pues imagínate el fútbol que puede hacer y de hecho pues guardiola llegó y le cambió al equipo del Bayern y entonces comenzaron a tocar la pelota y esto y lo otro que bueno complementarlo uno con lo otro pero se quedaron en eso y entonces estás viendo que Alemania va al campeonato mundial de Rusia y allá los mexicanos de Osorio le metieron siete le metieron siete Alemania va a los torneos internacionales y ya Alemania no despierta el respeto que despertaba antes ahora Alemania viene a la Eurocopa y Francia con muy buen equipo le gana 1-0 pero más allá del 1-0 es el comportamiento futbolístico de Alemania jugando para los lados sin profundidad sin contundencia y sin esa combatividad que yo digo caracterizaba tanto a los alemanes entonces la pregunta que me estoy haciendo mi querido Marino y que le quiero compartir a ustedes es eso ¿cuánto bien le hizo la llegada de Guardiola con el Tiquitaca al Bayern de Múnich o en forma contraria lo terminó perjudicando a Alemania? Bueno es un tema de difícil concepto porque es que Guardiola no manejó la selección de Alemania pero manejó la base que era el Bayern manejó la base del Bayern sí pero de ser así que no entro a discutirlo a fondo cuando quieran poder retomar su idea su idea original a ver líder yo lo que siempre me he dicho es ¿y cuándo a uno le ha gustado el fútbol alemán? Es que el fútbol alemán no tenía mercadeo por eso llevaron a Guardiola Exacto cuándo a uno le ha gustado pero yo definí hace mucho tiempo inclusive en compañía de Eber Montoya llegamos a esa conclusión mi colega Eber Montoya hace muchísimos años trabajábamos en Caracol por aquel entonces decíamos que Alemania era como el cocodrilo que está ahí en el agua como tan tranquilo como tan pasivo como que no lo ves únicamente ese par de pepotas ahí que medio sobresalen del agua pero cuando menos piensa manda el zarpazo entonces yo esa Alemania la tengo así sí uno sabe que es de respeto uno sabe que hay cuatro estrellas en esa bendita camiseta pero después de lo de ayer si pensamos en el mundial de Qatar en el podio pues primero, segundo y tercero creo que no ponemos Alemania pero cuidadito y en el mundial el cocodrilo saca el zarpazo ¿ves? entonces con los alemanes uno nunca sabe los alemanes uno nunca sabe porque también hay que decir que los alemanes ganaron en el 2014 en Brasil ¿no? claro eso no se puede olvidar no se puede olvidar pero te insisto es que la última la última fotografía que yo tengo de Alemania es el partido frente a México en Rusia ¿te acordás? sí, sí le pegaron una pasada por encima tenaz pero tenaz y viéndolo ayer es que ayer ayer lo veía y decía pero esto mira maneja la pelota para el lado para el lado para el lado para el lado y la contundencia ¿dónde? y la comunicación con los delanteros ¿dónde está? y el delantero y ayer recordaba a ese Mirola Klops ese gran goleador de Alemania lo recordaba por no recordar otros goleadores de Alemania pero decía no lo tiene bueno ahora estamos hablando de Thomas Müller ¿no? sí pero ya Müller hermano el tiempo pasa pero mira claro pero mira que en esos primeros 10 minutos yo inclusive le dije a mis compañeros deberían meter otro balón para prestárselo a los franceses porque Alemania no lo prestaba a Francia no lo prestaba pero sin profundidad tú tienes razón en eso sin profundidad y luego cuando estuvieron cerca de la definición pues no entró tuvieron uno con Nabry que la tiró arriba sí claro ahora no le quitó méritos a Francia además creo que Francia debió marcar que de hecho lo marcó un segundo gol una jugada de gol anulada pero Francia debió marcar un segundo y hasta un tercer gol porque Francia fue más equipo que Alemania no es que el equipo que vende pero vende en forma de Francia pues Francia y Bélgica es decir cuando hablas de de esos nombres cuando tienes el Benzema el Mbappé en esos tipos caramba sí sí estamos hablando de una plantilla y ese Varane que gana un protagonismo impresionante en esa selección de Francia y además te voy a dar una declaración que en rueda de prensa con el diario El País de España creo yo la leí fue en el diario El País de España de The Champs a The Champs le dijeron no pero es que usted tiene un equipo de estrellas tiene un equipo imagínate pues Mbappé Benzema Griezmann y los demás y entonces le dicen a él y entonces usted ¿qué opina de no lo canté? es el primero que llamó ¿cómo te parece? un equipo hermano con una solidez defensiva la cosa más impresionante y con una actitud de ataque sensacional ¿qué pasó ese francés? sí por eso te digo hoy lo que más vende hermano para para el hincha y para el periodista es esa imagen de esa Francia y de una veja ¿cómo te pareció? ¿cómo te pareció el partido ese de Polvá? ¿qué tal no? no no, excepcional muy bien Francia excepcional y ese Rabiot no hombre no es que jugador por jugador hermano es un equipo sumamente compensado y yo te digo pues a ese Varane a veces en Real Madrid como que lo paca Sergio Sergio Ramos pero en esta selección se le ve hermano tan imponente tan serio en ese fondo no, un equipo muy completo muy completo el seleccionado de Francia pero yo te reitero lo que pienso del cocodrilo vos estás vos estás en la en la de en la del queridísimo amigo nuestro Carlos Villar si define Alemania Alemania es un equipo que uno uno va 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 y de pronto gol de Alemania si claro así es hermano pero es que mira si no siempre a través del historio lo han demostrado a los alemanes pero ellos si perdieron eso yo vivo convencido que perdieron eso esa combatividad de ese equipo alemán pero eso lo perdieron y en el análisis que te hago es más si quieres puedes compartirlo con con Vargas con Carlos Eduardo si porque Vargas tiene una teoría muy interesante sobre eso vos sabes que Alemania no se ha podido sacudir del peso de conciencia de la segunda guerra mundial los alemanes siempre sintieron que esa era una situación que cargarían de por vida toda la atrocidad de la segunda guerra mundial y por eso los alemanes comenzaron a buscar cómo cómo llegarle al resto del mundo y entonces ellos armaron su mundial ellos armaron la olimpiada ellos ellos han hecho muchas cosas para entre comillas entre comillas romper ese ese concepto que se ha manejado de esa Alemania nazi es una teoría muy interesante que alguna vez la discutí quererse integrar al resto del universo integrarse al resto del universo la compartí algún día con Carlos Eduardo me parece muy interesante y creo que lo volvimos a conversar cuando llegó Guardiola al Bayern y él me hablaba precisamente de ese tema pues hombre pero la Alemania que nosotros conocimos era otra Alemania era otra Alemania en el fútbol estoy hablando ¿no? en el fútbol bueno que otra cosa te iba a decir hombre que otra cosa te iba a notar por aquí hablemos un poco de Copa América Copa América te diste cuenta pues que el técnico Rinaldo tenemos partido de Copa América frente a Venezuela mañana mañana y ahora que digo Venezuela el Ministerio de Salud de Brasil ha hablado de 52 casos comprobados de COVID en las delegaciones de Copa América y tu amigo ese que tú dices que hay que hacerle una estatua a la fuera del estadio Hernando Siles Moreno Martins si salió ayer en una declaración hermano contra la Conmebol y les dijo gracias a ustedes de Conmebol por todo esto toda la culpa es totalmente de ustedes si se muere una persona ¿qué van a hacer ustedes? lo que les importa solamente es la plata la vida del jugador no vale nada dijo Moreno Martins en su cuenta de Instagram ¿y qué se puede responder ahí líder? imagínate con el nivel de contagio que tiene Brasil con una cifra esta de 52 afectados para hablar de delegaciones deportivas ¿qué se puede responder ahí? no hay gente hay gente también hay que decirle una cosa ¿no? el jugador de acuerdo a FIFA tenía el derecho de aceptar o renunciar a la selección a la participación sí pero en ocasiones hermano no es tan fácil para el jugador renunciar a una participación en selección por su público por su gente por su hinchada es una decisión difícil de tomar por parte del jugador claro está ahora pues hay gente hermano todavía no sé si no creen esto del COVID-19 cuál es el concepto que tienen pero alguien me decía por acá ¿por qué tantos camaquíos si ya muchos estadios están admitiendo 30 40 mil personas y hasta foro total porque en Colombia no podemos ¿cómo le parece? en Budapé metieron 67 mil personas ¿cómo le parece? porque en Colombia no podemos sí seguramente podemos pero no debemos hacerlo y las consecuencias serían terribles hoy 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 sí que no hay lugar absolutamente para nadie nadie es nadie creo que en ninguna clínica del país y no únicamente para quien llegue pues infectado sino para cualquier persona que llegue con otro tipo de dolencia con cualquier otra necesidad de urgencia y aparte de eso hermano vamos a decirlo a uno le da temor a uno le da temor marino claro bueno uno tiene que hacerse un examen para otra cosa y uno lo posterga hermano con tal de no ir a una clínica seguramente líder ahora mira yo te lo digo yo tengo unos exámenes ahí postergados hace ya casi desde que empezó esto ahora mira todo hay que decirlo no sé si has visto ahí en redes sociales la imagen de la secretaria de salud de la ciudad sola en esos centros de vacunación hermano sola increíble y pidiendo a la gente que vaya hermano que vaya increíble hermano entonces si no hay la vacuna palo y si la hay la gente no aparece entonces ha sido muy complicado muy pero muy difícil líder muy pero muy difícil si yo también me impresionó de eso es decir que la gente no está yéndose a vacunar por un lado por un lado que hay desorden que la gente llega que esto que lo otro y por el otro lado le muestran unas imágenes donde la gente no está llegando a la vacunación entonces uno dice y y aquí qué sí líder ahora yo te quiero decir que pasé por el punto de vacunación del sótano de la 14 de paso ancho pasé por ahí hermano y me asombró la organización la tranquilidad el distanciamiento ver la atención extraordinaria todo el mundo salía más que satisfecho todo el mundo salía más que satisfecho y conversé con varia gente ahí contentísimos por el procedimiento y sobre todo en la organización entonces viejo sí las cosas hay que decirles tal cual como son ahora nosotros nos vamos a acercar a los 10 millones de vacunados ¿no? pero somos un país de 50 millones y quizás por ahí pasamos aquí se habla de inmunidad de rebaño una cantidad de cosas pero eso es un tema para el médico Arias que debe manejar ese tipo de cifras cuando nosotros nos comparamos es que nosotros somos muy dados a compararnos no pero ¿por qué allá sí y acá? el 4 de julio el 4 de julio aspira a Estados Unidos celebrar su día patrio día de la independencia el 4 de julio con la inmunidad de rebaño el 4 de julio ahora ellos son un país de 200 millones de habitantes ahora han vacunado no sé a cuánta gente entonces ellos pueden hablar de eso pero nosotros no nosotros apenas estamos arrancando hermano nosotros estamos tratando de llegar a los 10 millones sí sí Colombia no es un modelo del manejo de la pandemia eso hay que decirlo y ahí están las cifras universales y tal y que tal no es un modelo pues del extraordinario manejo de la pandemia pero hay que decir que si la gente no va a vacunarse hermano ¿cómo hacemos? así es muy complicado así es muy complicado hay que preguntarle a la gente por qué no lo hace eso habría que preguntárselo a la gente el por qué no lo hace ya abrieron las compuertas y entiendo que en este momento pues inicialmente se habló con mayores se habló de mayores de 60 años o no sé qué edad y luego los mayores de 50 ya como que está bastante open de 45 a 49 a partir de hoy entonces ya se van abriendo más puertas más posibilidades para que gente de diferentes edades pueda vacunarse pero yo sí he visto ahí fotografías imágenes de la Secretaría de Salud aquí hermano sola en medio de la señora Villaranzi en medio de una cantidad de sillas vacías eso parece el Congreso de la República hola sí o no sí, sí está muy buena eso venga sí, no, no muy complicado a veces uno no lo entiende a veces uno no lo entiende pero bueno ya para irnos acaban de hacer oficial los muchachos de el Wolves Hapton de Inglaterra y la gente atlético nacional el acuerdo por 5 millones 200 mil euros de Mosquera Gerson Mosquera acaba de publicarlo en la página oficial el Wolves Hapton va tiene que hacerse unas pruebas médicas en Portugal me llama la atención de que sea en Portugal pero bueno tiene que hacerse un examen médico en Portugal él va a firmar un contrato por 5 años ya y una posible extensión y va a recibir un permiso de trabajo tiene 20 años por ser una futura estrella es lo que dice la información que acaba de publicar el equipo inglés ¿cómo te parece? Bueno líder lo dejo almorzar en paz yo te iba a decir algo más con quien con quien a usted le dé la gana ya me acordé lo que te iba a decir ayer andabas muy preocupado pues porque la gente se metía con Álvaro Morata sí aquí me lo dijiste no lo tengo en la lista de los morfones de los morfones pues la Juventus acaba de anunciar que acordó con el Atlético de Madrid la prolongación de la sesión del delantero Álvaro Morata hasta el 30 de junio del año 2022 pues que bueno que tenga laburo el hombre bueno líder bye bye listo chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café de bueno